Inesperado, Angie Arizaga se pronunció sobre las predicciones que anuncian el fin de su relación con J. Benz. La modelo lució asombrada por los comentarios y pidió que ya dejen de decir que se quiere casar porque se encuentra, en su mejor momento. La guerrera aseguró que cada uno forma su futuro, pero que ella cree más en los pronósticos de Reinaldo dos Santos. Creo que tiempo al tiempo, sentenció a Arizaga al confesar que está muy tranquila con su relación. Quisiera decirte que yo no creí en el amor hasta que te conocí mi vida. En otras noticias, Punta Cana. Una descarga de música urbana será lo que se vivirá en la edición del 2022 del concierto Urban Bass, esta vez protagonizado por Arcángel, La Maravilla, Mech Towers, Rose G.R.D. y D.J. Adonis, bajo la producción de Ángel Productions, Zakancer, Zihard, Rob Café. El Urban Bass 2022 se llevará a cabo el sábado 16 de abril en el anfiteatro Blum Mal Punta Cana, donde los artistas compartirán sus repertorios cargados de éxitos y nuevas canciones. Estamos muy complacidos de poder regresar al escenario con este concierto, esta mezcla musical que es seguida por un público que disfruta de la originalidad de cada uno de los artistas que participan en cada edición. Este año no es la excepción y estamos preparando un gran espectáculo, explicaron los productores. Arcángel, conocido también como La Maravilla, es uno de los principales artistas del género urbano. Su trayectoria abarca importantes colaboraciones y éxitos como, ah, que la pases bien, agresivo, sigues con él, infeliz, tú no vive así, soy una gárgola y tengo tantas ganas, entre muchas otras. Make Towers, uno de los fenómenos de la música urbana con su pronta trayectoria y colaboraciones exitosas en un solo escenario. Formarán parte de su repertorio musical de éxitos como, Explícito, Experimento, Mírenme ahora, La playa, Si se da, Tamó arriba, Piensan, Dolar, Memoria rota, Dembo y reggaetón, entre otros. Además, Prousty es uno de los intérpretes dominicanos más pegados del momento. Su repertorio suma canciones como, El Coba, Cien millones, Illumilani, Un jerarca, Uba bombom y E mentira. Mientras que DJ Adoni, recientemente galardonado en premios Lo Nuestro, cuenta con una serie de mezclas musicales en todos los géneros, las cuales se ha popularizado en el país e internacionalmente. Esto es The Cheneco Show, hasta aquí los chismes de hoy, recuerden suscribirse y dejar su like.